Para crear una red dentro de la plataforma de comunidades Colombia Aprende tenemos que iniciar sesión en la plataforma utilizando un usuario administrador iniciamos sesión dando clic en iniciar sesión voy a iniciar sesión con mi cuenta de Facebook del cual ya tengo mi sesión iniciada le doy clic acá Login with Facebook y automáticamente la plataforma me redirecciona al sector educativo de mis preferencias acá puedo utilizar el link que aparece en la parte superior que dice agrega tu comunidad damos clic allí y nos va a aparecer el formulario que nos permite diligenciar los datos correspondientes a la red que vamos a crear en el primer campo vamos a escoger si queremos crear una red o comunidad en este caso vamos a dejar red en el campo imagen vamos a seleccionar la imagen que vamos a utilizar como banner para la presentación de la red en el detalle de la misma en este caso voy a escoger una que ya tengo por acá que cumple con las especificaciones que se deben tener en cuenta si colocamos el cursor en la imagen del interrogante podemos ver como unos tips para cada campo en este caso nos va a decir de que dimensiones debe cumplir la imagen para que quede bien presentada en el detalle de cada una de estas redes que estamos creando esta imagen también se va a mostrar en las comunidades que pertenezcan a esta red entonces es indispensable que quede con las dimensiones correctas por defecto las redes que creemos en la plataforma van a ser de tipo interna si vamos a crear una comunidad podemos escoger que sea interna o externa lo vamos a ver en otro video cuando miremos como crear una comunidad el estado de la red si queremos que esté activa o inactiva también podemos definir el sector educativo al que va a pertenecer la red que estamos creando de estas tres posibilidades educación básica, educación media o educación superior más abajo vamos a definir el nombre de la red como se va a mostrar en la plataforma en este caso vamos a crear una red de educación básica ya que lo vamos a asociar al sector educativo de educación básica y lo vamos a poner acá que sea tres para diferenciar las que ya tenemos en la plataforma aquí colocamos en este campo de descripción la descripción relacionada con la red que estamos creando para este caso voy a colocar un texto que voy a generar aquí en el plugin de Laura Nipson lo copio y lo pego en el editor de texto enriquecido que nos ofrece la plataforma también podemos definir una descripción corta para la red que vamos a crear en este caso es un pequeño resumen de lo que representa la red también podemos asociarle a la red unos temas que van a identificar a estas redes son como unas palabras clave que podemos referenciar como metainformación adicionalmente también podemos relacionar a nuestra red con términos externos que le van a dar un contexto propio a la información que estamos creando para la red estas etiquetas vienen desde Freebase y van a relacionar con el contexto establecido ya en la plataforma de Freebase la red que estamos creando estos términos ya son propios de allá no vamos a poder sino escoger entre las opciones que nos ofrece Freebase acá nos van a aparecer un listado de las 10 primeras opciones que concuerden con los listados de Freebase le damos enter y ahí nos va a aparecer acá los términos que vamos relacionando también podemos relacionar acá la ubicación de la red que estamos creando para esto podemos utilizar la caja de texto que aparece acá y el botón buscar o podemos ubicar en el mapa directamente la ubicación que nosotros queremos relacionar con la red en este caso voy a buscar Bogotá si damos enter él nos ubica en el mapa un lugar y a partir de ese nosotros podemos también hacer zoom y buscar el lugar específico que queremos ubicar en la parte inferior al mapa nos va a aparecer el lugar exacto que nosotros estamos ubicando la etiqueta que nos ofrece el API de Google Maps para ese lugar que nosotros estamos ubicando en el mapa más abajo podemos ver también los permisos de usuarios que van a poder unirse a esta comunidad o red en este caso vamos a tener las opciones de cerrado solo van a poder ser miembros de la red personas que sean invitadas por la persona que creó esta red o abierto cualquier usuario que haya iniciado sesión en la plataforma puede unirse a esta red que estamos creando más abajo vamos a encontrar la posibilidad de habilitar para la red que estamos creando una de estas siguientes opciones podemos habilitarlas todas si queremos o las que necesitemos páginas o wikis archivos la posibilidad de crear blogs de crear foros o discusiones demostrar dentro de la red la actividad reciente respecto a los materiales que se vayan agregando a la red o de la actividad que los usuarios generen dentro de la red también marcadores dentro de la red como favoritos y también la posibilidad de generar eventos para la red y más abajo vamos a encontrar estas mismas opciones pero con la posibilidad de publicar unos wadgets en la página principal de esta red estas opciones que nos aparecen acá podemos escoger hasta tres opciones podemos seleccionar dependiendo de como queramos que se muestren también podemos escoger de varias opciones para la presentación gráfica de los contenidos en la red entonces tenemos la posibilidad de definir un tema y una distribución de los contenidos dentro de esta red esta primera opción tema va a definir los colores con los que se van a mostrar esta red acá va a aparecer un pequeño preview en este momento hay imágenes de prueba pero va a aparecer un pequeño preview de como se verían los colores para esta red y en el layout de como se verían distribuidos los datos para la presentación de estos en la misma una vez escojamos todas las opciones le damos en el botón guardar y la plataforma va a crear la red y nos va a redireccionar a la página de inicio de la misma entonces acá va a aparecer en la parte superior el banner que nosotros escogimos en el campo imagen y más abajo vamos a ver los botones para editar invitar amigos o abandonar esta red o comunidad y algunos de los datos que nosotros mostramos en el formulario y más abajo los guayas que nosotros escogimos para que se mostraran en la portada de esta red ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Gracias.